En CoraProjects y de la mano de Elena Arts, os invitamos a hacer con nosotros un curso de scrapbooking, Navidad en casa. Se trata de un álbum de fotos en formato 21 x 21 cm, con tapas acolchadas y forradas de tela. El curso es totalmente gratuito y además lleva muchos premios. Consiste en videotutoriales en los cuales aprenderemos a hacer desde la estructura del álbum hasta su decoración. En la elaboración del álbum usaremos la colección de papeles de CoraProjects que se llama Cogel Winter, aunque también se puede utilizar cualquier otra colección de papeles que os guste. Cada martes de la semana se publicará un videotutorial donde se explicará cómo se hacen las dos páginas. Tendréis una semana para repetirlas y publicar en vuestras redes sociales. Para apuntarse al curso tenéis que ser seguidores de CoraProjects en Instagram y en el Facebook y publicar el banner o compartir este vídeo en vuestras redes sociales diciendo que participáis en el proyecto. Comenzaremos el día 8 de octubre de 2019 y puede participar cualquier persona de cualquier parte del mundo. El 17 de diciembre se anunciará la persona ganadora que habrá terminado todo el álbum y lo habrá compartido en sus redes sociales. Habrá en total 6 ganadores que se llevarán sus premios y además elegiremos el top 3. Para más información por favor visitad nuestro blog coraprojects.com